Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video Se viene en ese momento escenario El bandido enamorado Otro enamorado más señoras y señores Así que Honda G Maestro Vamos a ver los discos de esta noche bonita ¿A dónde lo mandamos? Levantamos la mano los que van a llevarse los recuerdos del bandido enamorado ¡Venga! ¡Venga, maestro, la pizca ahí! ¡Vamos! ¡Con la mano arriba, Cañal! ¡Venga! ¡Vamos, bonito, mi gente de Cañal! ¡Visneaga, sube! ¿Dónde está mi gente de Cuenca? ¡Mis peceros! ¡Vamos! ¡Vamos al mundo, mi gente bonita! ¡Manos arriba! ¡Los que quedan los duchos del bandido! ¡Como recuerdo mi tierra, hermosa, Cañal! ¡Papamera, palaguachi, de vinagre, mis amigos! ¡Venga! ¡Vamos! Como recuerdo mi tirita, mi tirita bella Como recuerdo mi tirita, mi tirita bella Muchos recuerdos detenidos de mi paisanita Muchos recuerdos detenidos de mi paisanita Vamos a cañar la mano arriba, a cañarla Virgen a Mesa Coimidos ¿Dónde están los fanáticos del vampiro enamorado? A mis amigos de San Danario Como recuerdo a mi familia y a mi pueblo querido Como recuerdo a mi familia y a mi pueblo querido Muchos recuerdos detenidos de mi paisanita Muchos recuerdos detenidos de mi paisanita Con las manos arriba los devotos de la churonita Con esa mano se llevan los discos del bandido enamorado Las palmas de arriba Palmas de arriba, las palmas de arriba, las palmas de arriba Ponemos las palmas de arriba, ¿dónde van a llevarme los discos del bandido? A ver dónde están cañar Los paisanos de Cueca, compañeros, vamos Como recuerdo a mi familia y a mi pueblo querido Como recuerdo a mi familia y a mi amorcito Muchos recuerdos detenidos de mi paisanita 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 Manos arriba, vamos a ver los alegres con la mano de arriba, los fanáticos del bandido enamorado, donde está Cañar, ven a los devotos de la churonita del cine. Vamos. Esto por recuerdo, mi familia, vamos a ver los que vinieron de los Estados Unidos, solamente los que vinieron de Don Mayor, la mano arriba. Estos videos los realizamos con Patricio Records. Vamos. Esto por recuerdo, vamos. Vamos, manos arriba, que suene esa mano, que suene. Arriba las manos. Vaya. Vamos a ver la parecita que se va a llevar el siguiente disco del bandido. Palmas arriba, las palmas arriba, venga. Vamos a ver, mis amigos, de Cañar, donde está Cañar con la mano arriba, la gente linda de Viviana. Venga, fue, ambas, o río, ambasito, venga. Vamos. Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría. Arriba las manos, arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría. ¡Vamos ahí! Estudio 55. ¡Vamos ahí! Miren cómo baila, miren cómo mueve, y así se me para el corazoncito. Miren cómo baila, miren cómo mueve, y así se me para el corazoncito. El bandido enamorado, el dignísimo de siempre, la humildad y el respeto, llegando lejos, venga. Vamos a ver, mis amigos, la alegría con la mano arriba, que suena, que suena, que suena, que suena. ¡Vamos arriba, arriba! Miren cómo baila, miren cómo mueve, y así se me para el corazoncito. Miren cómo baila, miren cómo mueve, y así se me para el corazoncito. ¡Vamos! Tirvan, no ardiente, a toda la gente, tomando un traguito, te baila bonito. Tirvan, no ardiente, a toda la gente, tomando un traguito, te baila bonito. Palmas de arriba, la palma, la palma, la palma. El tiempo es duro, maestro, comenzamos, despedimos. Quiero ver las manos de arriba, que suene, que suene, que suene. Palmas de arriba, los devotos de la churonita. ¡Eso! Vamos a ver, ¿a dónde nos venimos? Acá nos venimos, vamos ahí. ¿A dónde más nos venimos? ¡Vamos arriba, la mano, la mano, que suene, que suene, que suene! Y con esto, muchísimas gracias, yo soy inyevable con todos los compañeros de la pista. Hermano, córtame la pista, por favor. Vamos ahí. Buenas noches, mi gente del piste. Producciones, Brian Records Internacional. Ofrece servicios de estudio de grabación, pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía. Mezclas en audio y video. Producciones Brian Records Internacional. Es cosa de grandes. Contáctanos ahora mismo, 099-821-561. 099-821-561. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar, Cañar, Ecuador. Porque Producciones Brian Records Internacional estará comandando tu fiesta. Producciones Brian Records Internacional. Ofrece servicios de estudio de grabación, pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía. Mezclas en audio y video. Producciones Brian Records Internacional. Es cosa de grandes. Contáctanos ahora mismo, 099-821-561. 099-821-561. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar, Cañar, Ecuador. Porque Producciones Brian Records Internacional. Estará comandando tu fiesta. Estará comandar tu fiesta. Bien sworn in a la calle 3 de Noviembre. 5 de Noviembre, CO конечно. Estará comandar tu fiesta. Estará comandar tu fiesta.